Hola amigos, bienvenidos a Los Raigones, un lagar y una familia que cuidamos como si de un jardín se tratase nuestras propias parcelas de viña, que están situadas en la Sierra de Montilla. Y además, somos la cuarta generación en la elaboración de vinos y aceites. La versión más joven de nuestro vino en ramal, llamado Los Raigones Vino de Tinanga, es un vino fresco, sabroso y ligero. Un vino para disfrutar en cualquier momento. Como veis, esta levadura de flor en la superficie es la que nos hace saber que nuestro vino está en rama. Nuestros vinos en rama son delicados y auténticos, vinos que reflejan nuestra experiencia y nuestro amor por esta tierra privilegiada, que hoy tenemos la suerte de cultivar. En estas botas de envejecimiento se cría nuestro vino en rama Los Raigones. Es un vino moderno, pero que respeta la tradición, complejo, estructurado y fácil de beber. Y aquí se guarda nuestro mejor tesoro fino en rama, Lagar del Cerro. Potente, expresivo y con una personalidad única. Y ha llevado un homenaje al fundador y os aseguro que nos dejará en rama. Bueno amigos, pues os invito a conocer nuestros deliciosos vinos en rama en nuestro lagar o en nuestra tienda online, losraigones.com. ¡Mucha salud y hasta pronto! ¡Mucha salud y hasta pronto!